Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy me encuentro aquí en el Reyes Sobre Ruedas. Ya estamos aquí en la caseta de Tepoztlán. Allá están ya las camionetas cargadas de juguetes y allá en el fondo. Y lo padre de hoy es que se reunieron varios motoclubs. El principal es Hellhounds, el quien organizó todo esto. Pero se nos pegaron varios motoclubs que ya también trajeron sus motocicletas llenas de juguetes. Entonces ya nos vamos a ir a la comunidad de Aculco porque hoy es el día de Reyes Sobre Ruedas. Así que tú no te vayas porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí ya comienza esta aventura del Reyes Sobre Ruedas 2020. Aquí al ladito tengo un par de jeeps que son parte de los que están llevando la ayuda a la comunidad de Ñando. Esto está muy cerquita de Aculco, ahí en el Estado de México. Y pues este camión que tengo aquí enfrente, quién sabe de quién sea. Pero yo creo que estaría padre de repente llegar un año con un camión de estos repleto, repleto de donativos, ¿no creen? Ojalá algún día se pueda cumplir. Pero pues mientras tanto vamos a comenzar esta aventura. Bueno, pues voy a empezar por contarles más o menos de dónde está viniendo todo esto del Reyes Sobre Ruedas. Por lo que sé, este evento se viene efectuando desde hace unos 15, 16 años más o menos. Y todo empezó, según yo, por Gary, quien es el presidente del motoclub de Hellhounds. Y también es jefe del taller de Insigny 4x4. Este taller es especializado en este tipo de vehículos. Ya que él está metido en clubs de estos tipos de vehículos, que también así como hay motoclubs, digamos que también hay clubs de vehículos 4x4. Entonces él empezó a hacer este evento para ese tipo de vehículos, donde hacen lo mismo que estamos haciendo ahorita. Donde llevan donaciones a comunidades de escasos recursos y de difícil acceso. Por la ventaja que les está dando los vehículos, pues ellos pueden entrar sin ningún problema. Y más o menos hace como unos 5 años, Gary, junto con otros amigos de él, hicieron un motoclub que se llama Hellhounds. Entonces Gary empezó a involucrar a los jeeps con el mundo de las motocicletas para llevar los donativos en el Reyes Sobre Ruedas. Y como dos años después, fue cuando yo los conocí, en un evento que hicieron, cuando se estaban haciendo las rodadas de 1200 centímetros cúbicos, pues también hicieron un Reyes Sobre Ruedas. Por cierto, tengo que pasar a la gasolinera. Entonces empezaron a hacer ya este evento. Y al primer Reyes Sobre Ruedas que yo fui, fue a la presa del Tejocotal en el 2017. Ahí ya se llevó la ayuda y hacía mucho, mucho frío. Había una neblina bastante gruesa. Luego, en el 2018, fuimos a la comunidad de Jocutla, en el estado de Morelos. Ahí fuimos porque, como había pasado los temblores que azotaron a la Ciudad de México, Jocutla fue el lugar más golpeado por estos sismos. Entonces se llevó la ayuda para allá. En el 2019, o sea, el año pasado, yo no pude asistir, lamentablemente, aunque sí llevé ayuda. Y esta ayuda se fue otra vez hacia la presa del Tejocotal, allá en Hidalgo. Y en el 2020, pues aquí estamos, una vez más de regreso en esta labor sin fines de lucro, desde luego. Y lo mejor de todo es que no hay intermediarios para llevarlos a la comunidad de Ñando, ahí en el estado de México. Esta es una comunidad otomí, entonces este año toca para allá. Pero ahora sí, ya nada más entro a la gasolinera porque nada más traigo un cuarto de tanque, pero rápido porque la verdad es que no me quiero atrasar y perderme. Ya retomamos el viaje y la verdad es que sí se me alejó un poco el convoy, pero pues en lo que los alcanzamos, les quiero contar que sobre este Reyes Sobre Ruedas, el del 2020, en el que estamos participando, pues yo más o menos hace como un mes, les hice una invitación tanto en el canal como en las redes sociales. El mismo video lo estuve moviendo sobre todo en los grupos de Facebook del motociclismo. Y a lo largo del mes sí estuvieron contactándome varios motoclubs o personas independientes que me pedían que cómo le podían hacer para integrarse a este evento, que si ya estábamos llenos y demás. La verdad es que este tipo de eventos nunca estamos llenos, o sea, toda la ayuda es bienvenida. Y como lo dijo Gary en una reunión que tuvimos ahorita antes de salir en esta caravana, ahí en la caseta de Tepozotlán, es que aunque hay mucha gente que afortunadamente pueden dar mucho, y hay quienes solo pueden dar aunque sea un chocolate. Y como él lo dijo, aunque sea ese chocolate, le va a hacer la alegría a un niño y ya con eso lo vale. Buenos días, señores. Primeramente gracias a todos por su participación. Es un evento que lo hacemos todos. Toda participación es importante. A veces te digan, es que yo no me puedo tener un chocolate. No hay ninguna bronca en este chocolate. Hay que ser contento a un niño. No lo das. A base de eso. Entonces espero agradecer a modo personal de mi representación. Y la aporte que da todo el espectáculo a este evento. Entonces a la gente que se estuvo comunicando conmigo les estaba diciendo que prácticamente lo que se está recaudando eran juguetes nuevos o usados que estén en buen estado. Lo mismo para la ropa y cobertores. Y si llegan a tener una bicicleta ahí arrumbada, que ya no la están ocupando, pues mejor dársela a ellos, que ellos sí la necesitan sobre todo para trasladarse luego a las escuelas que sí les quedan a kilómetros de distancia. En mi caso, ya entrando este año, que por cierto ese es el primer video que grabo en el año, así que muchísimas felicidades a todos. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año. Yo mandé un mensaje a un grupo de quads que tenemos ahí entre vecinos. Y sí, un par de vecinos me hicieron el favor de llevarme sobre todo ropa. Entonces mi casa se hizo un mini, 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 mini centro de acopio. Y ya el viernes, hoy es domingo, el viernes pasado mi tío me hizo el favor de prestarme su camioneta, una combi y ahí subimos todo. Y eso lo llevé a Insigny 4x4, que ahí ya era el verdadero centro de acopio. Hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí en el centro de acopio que hicimos aquí en Insigny 4x4 para lo de Reyes Sobre Ruedas. Allá hay bicicletas, juguetes, ropa. Pero por ejemplo, en Instagram me estuvo contactando mucho a Kimo Motoblog, que él fue el que realmente me mandó también mucha ayuda para este Reyes Sobre Ruedas. Muchísimas gracias a él, a su familia. Entonces, ayer me habló una chava, una suscriptora, que ella prácticamente la conocí cuando fue la stikermanía de satélite. Ella se llama Azunita y también me estuvo preguntando que si ya estábamos llenos y demás. Y pues sí, el día de hoy tuvo la oportunidad de juntarse con nosotros. Aquí está en la caravana. La estuve saludando hace ratito ahí en la caseta de Tepozotlán, en lo que salíamos. Pero pues eso fue realmente lo que pasó durante todo este mes. Y sí, mucha gente se estuvo sumando y demás. Y ahorita que llegamos, yo no sé, la verdad es que no sé cuántas motos habrán sido ahí en Tepozotlán. Yo creo que unas alrededor de unas, que serán unas 100, 150 motocicletas. Y de vehículos han de haber sido alrededor de unos 30 más o menos. O un poquito menos. Porque por ejemplo, yo llegué a las 7 y media de la mañana allá en Insigny 4x4. Y todavía estaban subiendo cosas a las camionetas. Desafortunadamente una de ellas se le tronó a Gary. Entonces llegaron más camionetas ahora sí que en el auxilio. Y todo se empezó a subir a esas camionetas. Ya más o menos por ahí de las 8 de la mañana nos salimos del taller. Y ya llegamos aquí a las 9 de la mañana puntuales a la caseta. Muchos son sobre todo del área norte. Se van a juntar en los estados de la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo y creo que unos vienen de Puebla. Pero todos están llegando aquí y también la idea es que vamos a llegar ahorita a Culco. Ahí vamos a llegar, vamos a hacer base como unos 20 minutos en lo que llegan los demás. Porque los de Querétaro no van a bajar hasta Tepozotlán porque no les conviene. Hacia Tepozotlán, perdón. Entonces ahí se va a hacer como un punto de reunión y de ahí ya vamos a salir a la comunidad de Ñando. Yo ya los dejo porque ya voy a seguir en esta caravana y yo ya los estaré viendo en Aculco. Entonces ahorita los veo. Y al cruzar este arco que tenemos aquí enfrente llegamos oficialmente a Aculco de Espinosa y ahí dice que es patrimonio de la humanidad. Esa sí no me la sabía. Y ya estamos en el mero centro de Aculco. Ahorita vemos dónde nos vamos a estacionar. Pero por cierto la palabra Aculco es una palabra náhuatl que significa en el agua torcida. Pero para la lengua otomí significa dos aguas ya que por aquí en el subsuelo hay dos corrientes de agua diferentes. Una va hacia el oriente y el otro va hacia el centro. Pero pues vamos a estacionarnos. Vamos a hacer un poquito de base en lo que llegan las demás camionetas. Las motos que se rezagaron porque ya había muchas motos de baja cilindrada. Entonces en lo que llegan y demás ya nos concentramos y continuamos hacia la comunidad de Ñando. Ya vamos de salida otra vez. Ahora sí ya nos juntamos todos. Ahora sí ya vamos a ir a la comunidad de Ñando. No sé por qué nos detuvimos. No sé por qué estén haciendo esta base. Pero como sí se juntaron muchas motos yo voy a aprovechar para sacarme una selfie. Por cierto estoy estrenando esta maleta de la Shad el modelo SL35. Y ahora sí ya llegamos a la comunidad de Ñando. Aquí ya están los jeeps ya equipados, ya listos para salir a la montaña a brecha. Pero pues nosotros nos vamos a estacionar para ya empezar la repartición de juguetes. Y bueno pues ya estamos aquí en la comunidad de Ñando. Ya que hay un motoclub que nos hizo el favor de acompañarnos. Por allá atrás está mi moto y las del motoclub de Hellhounds. Ahí ya van a empezar a salir las caravanas de los jeeps ya cargaditos. Acá hay más motocicletas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Y pues ya ahorita van a empezar a bajar las cosas. Nos estaban diciendo que pues aquí se van a empezar a juntar algunas cosas de lo que se trajo las motocicletas. Porque ya los jeeps ya vienen cargados y todo. Y ya van a empezar a subir a la siguiente comunidad que es pasando esa montaña que está ahí. Y entonces dijeron que las motochicas podrían subir. Que no lo recomiendan a una motocicleta grande. Porque si hay una pendiente bastante pronunciada. Que para una motocicleta pesada puede ser que le cueste trabajo. Y no vaya a ser que de rapi se caiga. Pero algunas motochicas se animaron a ir. Yo no sé si vaya a ir la verdad. Yo creo que me voy a quedar aquí en el punto de encuentro original. Para apoyar al motoclub de Hellhounds que son los que se van a quedar aquí. Y de este lado ya se están preparando los vehículos 4x4 para las salidas hacia las siguientes comunidades. Si recuerdan ese jeep fue el que nos liderió cuando fuimos a la ruta nocturna allá por Xochimilco. Este video si no lo han visto se los voy a dejar en la esquina de acá arriba. Para que vean como es una travesía nocturna jeepera. Él también nos acompañó en esas rutas. Ya viene cargadito y todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ahora vamos a pasar a ver como está el centro de acopio. Miren por ejemplo aquí ya las señoras ya están saliendo con algunas donaciones para sus respectivas familias. Entonces pues vamos a ver que tal se pone. Porque al parecer si hay gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya después de prácticamente dos horas ya se vació todo, ya se dieron todos los donativos, ya se terminó. Entonces pues ya no sé realmente que siga porque hay que esperar a que regresen los jeeps. Y esto ya se terminó, ya lo que decidimos es que vamos a regresar a Culco a comer. Allá nos encontrará Gary con sus camionetas de Insigny 4x4. El resto de las camionetas ya prácticamente en cuanto van a terminar la repartición ya se regresarán a sus lugares. Pero pues nosotros nos vamos a ir a comer a Culco. Y pues la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron en este Reyes Sobre Ruedas 2020. A los que me contactaron a través de las redes sociales, a los que pudieron participar ya sea viniendo aquí y donando juguetes, ropa y demás. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero pues yo ya los dejo, ya vamos de regreso a Culco para comer. Y pues ya sabes que si te gustó el video me puedes regalar un like. Me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo. Yo siempre los leo y les respondo. Suscríbete si no lo has hecho. Activa tu campana para que no te pierdas ninguno de los videos que se suban a este canal. Sígueme en las redes sociales. Y yo los estaré viendo la próxima semana. Adiós.